Antes que nada, realmente transmitir la emoción que me causó esta colaboración de canta importante, realmente importante para el acto. Es una presencia también, ¿no? Y la respuesta de Yasky, a través de Pelusa también, realmente me conmovió. El lugar que estaba teniendo Yasky en toda esta resistencia y esta construcción política que se está haciendo es sumamente importante. Y le mando en que ella me cruzó, bueno, la palabra que decía Evita, lo de camisados, ¿no? Cuán cerca está el movimiento obrero de otros espacios como pudieran ser espacios, llamados, intelectuales. Es decir, qué cruzamientos y qué riqueza hay en ese vínculo. Bueno, se dijeron muchas cosas hoy que todas quisiera de alguna manera ir tomándolas, pero a medida que me voy acordando. Una es esta cuestión de los medios, en realidad el discurso oficial, que ese sí me parece que está en default. Es decir, ha defaulteado lo compacto de ese discurso con todo el apoyo de los medios, porque ese discurso sin los medios no hubiera podido existir. Entonces es muy difícil diferenciar entre el discurso de los medios y el discurso oficial. Y ahí es evidente que hay una rajadura y que, digamos, más allá de las personalidades que van apareciendo y saltan de un lugar al otro, como este, ¿cómo se llama? El que es Lutero Noé, bravo, ¿no? Bárbaro. Bárbaro. Y otros así que tienen que ver con la… se mezclan, ¿cierto? Las caras de los anunciadores oficialistas de los medios y los mismos que luego, como es el caso de este hombre, pasa a ser parte de un mecanismo político, ¿no? y la forma en que, bueno, uno podría decir que una parte va saltando del barco por la necesidad, por la estructura que tienen los medios de actualizarse permanentemente y de no quedar fuera del discurso político. Pero bueno, no nos entusiasmemos tanto que no haya en algún momento un as bajo la manga, hay muchas embajadas en juego, alguien mencionó el apoyo explícito de Estados Unidos, puede haber unas bajo la manga y resucitarse, subsanarse esa fractura en algún momento, esperemos que no. Ahora, yo creo que hay, digamos, una verdadera soledad en el gobierno, si fuera un gobierno populista, diríamos que se está aislando, pero como este no lo es, uno no sabe por qué lado se va a producir ahí algo que pueda herir fundamentalmente estas políticas que se están llevando adelante. Pero, más allá de lo que decía Evel Bonafín, que no juntan gente ni para meterla, que no entra, que entran perfectamente en un baño, decía, ahora ese año hay que agregarle vallados, es decir, trataderas, barreras, defensivas, porque este gobierno ha quedado expuesto. Esa es parte del default comunicacional, ¿no? En el sentido que la mentira y las estrategias de discurso ya no protegen, hay que recurrir a un elemento concreto, como una valla, y aún así tampoco es seguro, por algo no se hace acto oficial del 9 de julio. Después hay otro motivo también por el cual no se hace. Bueno, el motivo que mencionaban acá, del 8% que lo que han ofrecido a las Fuerzas Armadas, una Fuerzas Armadas, que se les hizo una invitación un poco extratemporánea, porque es una Fuerza Armada que está formada dentro de un gobierno democrático, pero la oferta de participar nuevamente en el campo político, porque es salir a reprimir, formar parte de la Fuerza de Seguridad, y que esto no se haya aceptado, creo que tiene un valor también simbólico. Es decir, esas Fuerzas Armadas posiblemente tengan un elemento, vamos a decir, una moral, un elemento simbólico del cual seguramente los aleja de la posición de este gobierno. Y sin querer hacer un aprovechamiento de la regidia, porque nadie lo ha hecho, el ARA San Juan, esa gente encadenada al vallado de Plaza de Mayo, es un símbolo no solamente de resistencia, sino de una necesidad de preservar elementos fundamentales, fundamentales fundacionales de lo que es la patria. Entonces yo creo que han tocado un punto de acabose, aunque hayan sido varias las incurias, digamos, pero siempre hay una que puede derrumbar o derramar el brazo. Y creo que este 9 de julio también podría ser, me parece a mí, un comienzo de una segunda batalla cultural. Si la primera fue, bueno, no la voy a describir, pero en términos de conquista de derechos, incluso de leyes que han modificado la vida en común, el cambio, digamos, de la posición moral que ha sido traer a la escena, digamos, ciertos factores, hasta la sexualidad misma, ¿no? Y la posibilidad de inclusión. Esta segunda batalla cultural me parece que va a apuntar al valor de los símbolos, al desprecio que se ha tenido desde el billete, vamos a decir, con la ballena, al revés, hasta lo que se ejemplifica hoy con el 9 de julio. Y eso también tiene que ver con que la palabra pobre, nuevamente, es un valor de verdad, relativizando todo lo que es la verdad en el sentido absoluto y lo más no, pero que sea una palabra que valga. Y también, que creo, por ahí andaba Bruno Capra tratando de decir algo, que yo no lo voy a decir mejor, pero apunto a eso, quizá poder tener no solo una posición firme respecto a la ambigüedad de algunos términos que terminan más por oscurecer que por aclarar. Como por ejemplo, lo que mencionaba respecto a la palabra control de cambio y lo que sería un sexo. Ya la palabra indica una captura, digamos, en un preconcepto. Pero, digamos, el valor de los símbolos me parece que también va a significar una revisión de la historia, de la historia reciente, además, y poner en valor todo aquello que sea como diluido entre la neblina de los medios y qué sé yo, y las estrategias comunicacionales que se ha tenido. Bueno, ahora, por último, vamos a este 9 de julio. Bueno, volviendo a esto de los símbolos, tengo una amiga que nació el 9 de julio y tiene el segundo nombre Argentina. Los nombres también son continentes, ¿no? Y estos borramientos que se han venido haciendo, finalmente lo que aparece es la reserva moral de Tienes. Bueno, el lunes, perdón, el domingo, el lunes, el lunes lo vamos a ver, lo vamos a ver en esas plazas que, la verdad que yo siento como una alegría anticipada y compartida que hacía tiempo que no se entiende. Y no vamos a decir, ¿qué va a estar contento? Como va todo cayéndose y los anuncios de que estamos a 20 cotizando la dama. El dólar nos va a venir en octubre, qué sé yo, la factura con el doble. Decía Sandra Russo en un escrito hoy, en Página 12, que esa es la realidad, ¿no? La factura entrando por debajo de la puerta y respetemos qué causa. Sin embargo, hay una alegría que realmente se percibe como genuina en este acto. Creo que tiene que ver con lo que dijo Carlos, esta nueva construcción política, me parece a mí, que hay, que se evidencia en estos momentos, que tiene que ver con que quizás no es la política de los partidos, es una política donde hay una articulación del saber, pero no es el saber libresco, es el saber, vamos a decir, del científico, del que ha tenido una experiencia y la comunica y la mantiene, como política, las mujeres que han empezado a hablar desde distintos sectores y defendiendo su propia causa, todos, digamos, esos sectores sociales que se van a juntar en forma de grupos, en forma independiente, el lunes en la plaza. Así que ahí vamos, creo que la defensa, al fondo, me gustaría agarrar el cartelito, no al fondo, perdón, todo lo contrario, no ir al fondo. No ir al fondo, esto también tiene un valor simbólico, ¿no? Porque ya vemos todo lo que hay detrás. Y bueno, juntemos toda la fuerza y toda la moral, digamos, para desarmar toda esta campaña que ha habido desde el prestigio del Gobierno Popular de Cristina. Vamos. Gracias.